Hola amigos, sean bienvenidos a la segunda guerra de la temporada 24 y esta vez que Sobi nos enfrentamos a nada más y nada menos que la alianza número top 8 a nivel global, así es, pero a nivel 8, a nivel global de potencia de alianza, ok? Es una alianza que tiene casi 74 millones de potencia, superando como por 5 o 6 millones a mi alianza principal que es Kenobi, imagínense, entonces sabíamos de antemano que la defensa de estos enemigos iba a ser difícil de bajar, sobre todo porque pues nosotros somos una alianza de 37 millones apenas, entonces pues bueno, sabíamos que nos iban a tocar rango 3, de 6 estrellas constantemente, sinceramente no sé si estos dos primeros luchadores en el que me estoy enfrentando eran rango 3, pero pues obviamente eran de 6 estrellas y pues ni ganas de checar por cuán duplicado estaban porque pues a lo mejor y estaban por 200, quién sabe, uno no sabe, es una alianza con mucha potencia, entonces pues sabíamos que íbamos a morir más de lo normal también, entonces afortunadamente para nosotros el enemigo no es tan bueno planeando ataque, entonces solo teníamos que preocuparnos por su defensa y aparte notamos que habían bajado su diversidad también, creo que no la tenían al full, al final de la guerra lo voy a checar a ver si aparece, pero pues sí, al final esta sección 1 me tocó darle en el camino 9, nos bajamos a ese centenera en el primer nodo, no hubo ningún problema, también el enemigo utilizó el nodo global de proteger, entonces Quake es de las mejores opciones, luego teníamos a ese mister fantástico, tampoco hubo problema alguno, aparte creo que él no se beneficia de ese nodo global, o tal vez sí, sí, bueno, entonces ahora nos tocaba Sasquatch, pero dije, bueno, pude haberle dado con Quake, pero iba a ser una pelea muy larga, entonces dije, ¿sabes qué, Pepe? Vamos a utilizar a Torch Humana, Torch Humana no debería tener ningún problema, pero vean lo que sucede a continuación, olvidé eludir este especial 1 del Sasquatch y boom, que me termina aturdiendo, ya ven que no sé al 100% cuánta probabilidad hay de que te aturda el especial 1, el último golpe de la piedra que tira Sasquatch, pero pues sí, me terminó aturdiendo y pues terminé perdiendo casi 30% de vida, recuperé un poco gracias a la adrenalina de los 6 estrellas, pero sí, al final sí perdí más o menos un poco de vida, pero pues conseguimos bajar al Sasquatch, mi daño no era tan grande como para activarle el proteger, afortunadamente, y ahora pasemos a la pelea que sí, terminé muriendo, les voy a explicar qué fue lo que sucedió y no deben de cometer ustedes, es un error gravísimo, bueno, cómo funciona este nodo, chavos, es que si tú llegas a activar alguna ventaja y luego la pierdes, vean, yo conseguí destreza, la perdí, me drena poder cuando pierdo la ventaja, entonces ahora, después de haber pasado eso, todo el acopio de poder que yo voy a recibir haciendo golpes al enemigo, es mayor a lo normal, ok, entonces ese es el riesgo de este nodo, te beneficia para poder conseguir poder, pero a la larga te puede afectar, sobre todo si utilizas a Doom, porque vean nada más, hice el, traté de hacer el ciclo de Doom, especial 3 y luego los 8 golpes, para que termine su especial 3 de él lleno y yo le drene poderes con mi especial 1 y vean qué es lo que sucede, 5 golpes y cargué mi segundo especial, vieron, por el extra de acopio de poder que yo voy consiguiendo a lo largo de la pelea, y miren nada más, tenía yo 96% de vida amigos, 96% de vida, y vieron cuánto me quitó, todo, todo, de un especial 3 me mató, y yo así de que, no puede ser, todo por querer mostrarles a ustedes la pelea con Dr. Doom, porque pude haber utilizado a Quaid desde un principio, solo que dije, nada, vamos a utilizar a Dr. Doom, pero cometí ese gravísimo error, fue error mío, no es de que sea el nodo, o sea, no me percaté en el momento, de que sí, me iba a terminar afectando, y pues hice el combo de 8 cuando no debí de haberlo hecho, y debí haber parado cuando todavía tenía un especial 1, entonces, ni modo, la avaricia por el querer hacerme especial 2 y provocar la incineración, fue lo que llevó a cabo de que, pues me terminara muriendo, así que, ni modo, igual, mi muerte no afectó mucho el que perdiéramos o ganáramos, así que, pues en lo único que afectó son menos puntos en la temporada, porque pues cada muerte son puntos menos que vas a darle, o que aportas tú a tu alianza, entonces, pues sí, ni modo, a aprender de ese error, sinceramente ya voy a pensarlo dos veces antes de utilizar a Doom, dependiendo obviamente del luchador que pongan, sobre todo hacer el combo completo, y pues bueno, en la siguiente pelea me tocaba darle a este Mr. Sinister, y Antorchumana es una de las mejores opciones, chavos, ya saben que pues Antorchumana hasta se baja a la primera al Mr. Sinister del abismo de leyendas, ¿por qué no va a poder bajarse a este Mr. Sinister nada más de 35k de potencia? Entonces, el nodo es que si no le bajas 25% de vida cada cierto tiempo, activa una regeneración, y si su regeneración se fuese a ver invertida, se anula y no pierde vida, nada más sufrir anticuraciones, y pues sí, al final no me dio problema, y sorpresivamente este Dientes de Sable sí me dio problema, porque vean, me terminó golpeando con su golpe medio, porque estaba yo cargando mi gancho y me tardé mucho, entonces si al inicio de la pelea ustedes se preguntan por qué el Dientes de Sable me causó degeneración, es por causa del nodo local, ¿ok? Este nodo es el de Lion Heard, que si el enemigo tiene una ventaja, desventaja de envenenamiento o algo así, te aplica automáticamente una degeneración en ti, ¿ok? Entonces, por eso es que me aplicó una degeneración, pero pues al final terminamos sobreviviendo, casi que ni la cuento en esta pelea también, casi me mata el Dientes de Sable por andar de chulito por ahí, así que, pues bueno, al final logramos sacar la pelea sin dar baja, que era lo importante, ya habíamos muerto una vez en la guerra, entonces no quería volver a morir, dije no, no, no puede ser, y pues como última pelea en esta guerra me tocaba bajarme a este Doctor Doom, el Doctor Doom, el Doctor Doom pude haberle dado con antorcha, pero ya tenía muy poca vida mi antorcha humana, entonces dije, no, ¿sabes qué? Mejor usa Quake, total, el nodo es de proteger, no se beneficia, bueno, con Quake, no sé si Doctor Doom es un luchador largo o extra largo, creo que es luchador medio, y no sé si se beneficia sinceramente, amigos, este, pero Quake ignora todo eso, así que, pues nada más tenía yo que Quakear, y listo, se murió ese Doom Rango 3, y esa fue mi participación en esta guerra, chavos, como les mencioné, terminamos muriendo un poco más de lo normal, de las 50 bajas que dimos, nada más 39 contaban, o sea que 11 bajas dimos de más que no, ni nos quitan puntos, ni nos dan puntos, ni nada, no nos afecta porque son bajas fantasmas, así los llamamos en Quesobi, este, entonces esas no afectan, las que dimos en total, fueron 39 creo, y aparte, aparte, les cuento que, esta alianza no terminó todo el mapa, nos dejaron 9 nodos, si no me equivoco, entonces 9 nodos son 27 bajas aproximadamente, quiere decir que gracias a que nos dejaron esos nodos, es como si hubiésemos muerto en esta guerra, nada más 12 veces, ok, entonces, muy buena guerra, muy buen comienzo, nos falta una guerra para terminar la semana, volvimos a ganar, ya estamos en Platino 1, porque, si ustedes no saben cómo checarlo, aunque todavía no esté en la lista de posiciones, al inicio de la pantalla, cuando vas antes de entrar a guerra, aparece siempre en qué posición estás, actualmente en Kenobi estamos en tercero, y pues ahorita en Quesobi estamos en Platino 1, la posición, no sabemos, tal vez una de las últimas, pero estamos en Platino 1, tenemos Multiplicador por 7, esperemos poder subirlo para Multiplicador por 8, y tratar de mantenernos entre el grado 1 y grado 2, para que así podamos conseguir el Platino 1, o incluso Master, lo cual está difícil, pero, amigos, esta alianza era de 74 millones, murieron 116 veces contra nosotros, obviamente es una alianza que no se enfoca en guerra, entonces, por eso es que murieron más, pero, nuestra participación en esta guerra estuvo muy buena, jugamos muy bien, a pesar de haber cometido bastantes errores, como les he dicho, es una alianza que hemos estado creando poco a poco, y en esta última temporada se hicieron varios cambios, entonces, todos se están acostumbrando, y pues a ver cómo seguimos, felicidades a los MVPs, Mark, Monster y Spider-Gettle, y pues sí, esto ha sido todo, chavos, ya saben que si les gustó este video, revienten ese botón de like, suscríbanse si no se han suscrito, y activen la campanita de YouTube para que les avise cada que yo suba video, y amigos, esto ha sido todo, nos vemos en el siguiente video, bye.